¡Gracias por ver el video! Sí, nosotros seguimos acompañando al hospital, que esa es nuestra función, de acompañar al hospital. Bueno, se viene trabajando en muchas donaciones, sobre todo agradecer la solidaridad de los vecinos de Zapala, que se han abocado de lleno a acompañar al hospital, con dinero, con insumos, con cuestiones que realmente al hospital siempre le vienen bien. También debemos de destacar que la institución, el hospital Zapala, recibe desde el gobierno provincial y también se han dado algunas cuestiones a nivel nacional, que han fortalecido, digamos, todo lo que se refiere a insumos y a equipamientos por el tema este de la pandemia. Bien, no solamente están realizando todas las cuestiones solidarias que hacen al hospital, a toda la ayuda que hacen al hospital, más allá de la donación de la gente, también se han abocado con el tema de los barbijos, de proveer de barbijos al nosocomio o también a la gente común. Sí, nosotros, bueno, se inició la campaña de barbijos porque en realidad un barbijo común, primero que estaba en déficit, digamos, de los lugares comunes o de las farmacias o de los comercios que habían en Zapala. El hecho de no tener transitabilidad también nos ha complicado en el tema de los barbijos. Entonces, desde la asociación, nosotros, nuestras socias, bueno, nos plantearon la cuestión de hacer tapabocas caseros. Así que, bueno, empezamos a hacerlos. Bueno, nuestras socias han colaborado muchísimo en todo este tipo de cuestiones. Se han entregado, creo que cerca de 300, 400 barbijos, que son colaboración de las socias, ¿no? Que también hay que destacar eso, porque es solamente una colaboración. La gente ocupa su tiempo, ocupa un montón de cuestiones que nos hacen bien, digamos, solidariamente. No solamente fue eso, sino que también hemos recibido donaciones de los vecinos en dinero y nos hemos abocado a comprar cuestiones descartables. Bien. Pásico. Todas esas cuestiones descartables que han ido comprando, que han ido adquiriendo, que han ido haciendo con, por ejemplo, los tapabocas, son para el hospital, para la gente del hospital. No necesariamente. Nosotros hicimos en la cuestión de descartables, hicimos una compra muy importante de todos los elementos descartables para el recurso humano del hospital. Eso fue con la donación de los vecinos de Zapala, que tienen que tener diferentes características, porque en salud pública, bueno, no es lo mismo usar un tapabocas casero que uno especial. Es más, también hay diferentes prioridades en todo el equipamiento que necesita el recurso humano. Así que nosotros nos abocamos a comprar material descartable exclusivamente para el personal de salud para, si llegase a necesitar, digamos, alguna cuestión de urgencia. Después, el hospital se maneja normalmente como lo hace habitualmente, ¿no? Pero es específico para el recurso humano del hospital, la compra que hizo la asociación. Bien, seguimos con la campaña de socios, hoy más que nunca, recordar la dirección y la modalidad que tiene la gente para poder asociarse y poder colaborar también con la asociación Pro Ayuda Hospital Zapala. Bueno, nosotros estamos en Juan José Paso, ahora, bueno, estamos medio dispersos, porque, bueno, no nos podemos reunir mucho, o sea, no nos estamos reuniendo, pero sí hacemos reuniones virtuales en donde, bueno, está ubicado en Juan José Paso 230 y, bueno, se pueden comunicar con cualquiera de los integrantes de la asociación para requerir, como nosotros lo hacemos habitualmente, algún equipamiento ortopédico, algún marco de anteojos y también para hacerse socio, que necesitamos para ello una fotocopia del DNI, una fotocopia de algún servicio para tener la dirección y, bueno, el importe de la cuota, que son 100 pesos. También se puede hacer por el CBU del banco y con el documento, ¿no? La fotocopia del documento. Digamos que son 100 pesos para aquel que se quiera asociar y pueda donar más o pueda aportar más de la cuota, también se puede. 100 pesos es la base, digamos. 100 pesos es la cuota que nosotros tenemos, pero, bueno, la solidaridad de los vecinos de Zapala realmente es de destacar y es de destacar también el acompañamiento que tiene la asociación porque en lo que va de la cuarentena hemos recibido montos muy importantes de socios y de no socios que ven en la asociación una forma de canalizar su solidaridad. Bueno, es por ello que nosotros tenemos una página de Facebook, que es Asociación Pro Ayuda en el Hospital Zapala y, bueno, ahí nos estamos comunicando y se comunican con nosotros y, bueno, y de ahí también nosotros le damos los números de cuenta y nos depositan ahí. Así que con eso nosotros después hacemos las compras, por ejemplo, que fue una compra muy importante de material descartable que fueron 600 y pico de pesos, ¿no? Bien. Olga, agradecerte a vos en nombre tuyo, a toda la asociación, por todo el trabajo solidario que hacen no solamente en estos momentos que está pasando en nuestra ciudad y el mundo, sino todo el tiempo que están colaborando con el hospital y, obviamente, con la gente que más lo necesita. Así que muchísimas gracias y gracias por acceder a la nota. Gracias a ustedes y seguimos recordando que también se está haciendo en la asociación el tema de donación de sangre, que también es una forma de colaborar porque en estos momentos, bueno, la donación de sangre es imprescindible para los ciudadanos. Así que pueden llamar al teléfono del hospital, que es 431-555 y ahí le dan un turno y se acercan a la asociación Pro Ayuda Hospital Zapala y ahí le sacan sangre y que también es una forma de colaborar. Así que agradecidos a ustedes.